Estuvo tarde la película. ¿Qué tal tenga mi gorrita Junior? Muy mal. Mis amigas, mis amigos, siempre con mucho agradecimiento y mucho amor, ahora les brindamos otro video con la síntesis de Leonorilda Ochoa, una actriz que principalmente la recordamos como comediante, pero ella también fue cantante. Principalmente la recordamos muchos de nosotros en esas películas a Go-Go, participando con las estrellas del momento, como Rosa María Vázquez, como Alberto Vázquez también, y bueno. Yo creo que principalmente la tenemos en la mente en la famosa serie de televisión Los Beverly de Peralvillo, donde junto con Guillermo Rivas, el Borras, pues hicieron las delicias de mucha gente, ¿verdad? Yo la recuerdo como La Pecas, la esposa del Borras, que vivían toda una serie de situaciones en las cuales su amor se manifestaba. Vamos a conocer su historia. ¿Qué fue de Leonorilda Ochoa? La Pecas en Los Beverly de Peralvillo. Su nombre fue Leonorilda Ochoa Pagasa. Nació en la Ciudad de México el 30 de octubre de 1939. Fue una actriz y comediante activa desde 1956 hasta el 2006. Leonorilda Ochoa originalmente no iba a dedicarse a la actuación. Estudió contabilidad y en dicha carrera duró poco, apenas si llegó al segundo año, porque ese fue el momento en el que descubrió su verdadera pasión, el arte. La manera en la que descubrió esta pasión fue tras participar en un concurso de canto en la XCW, en donde quedó en segundo lugar. Después de esta experiencia tomó clases con el destacado maestro Ángel R. Esquivel. En el año de 1956 realizó su debut en la pantalla chica, actuando en la serie Cómicos y Canciones, en donde compartió elenco con Marco Antonio Campos Viruta, Gaspar Enayne Capulina y Enrique Guzmán. En el año 1962 asistió al casting de una producción televisiva para trabajar en el programa de Héctor Lechuga y Chucho Salinas. De esta forma se convierte en parte del elenco de Chucherías y después del programa Domingos Herdes. En 1965 realiza un gran salto en su carrera al debutar en la película El Dengue del Amor, un musical dirigido por Roberto Rodríguez. En dicha producción obtuvo un papel relevante, actuando al lado de figuras como Adalberto Martínez Resortes, Evita Muñoz Chachita y Pompín Iglesias. En ese mismo año aparece en otra película titulada La Alegría de Vivir. Sin embargo, es en 1966 cuando comienza a tener papeles de mayor relevancia, destacando su participación en la cinta dirigida por Julián Soler, titulada Despedida de Soltera, filme en donde interpreta a Laura y comparte elenco con Alicia Bonet, Maricruz Olivier, Fanny Cano y Regina Torné, entre otras. Su actuación en dicho filme fue tan aclamada que llegó a ser nominada a un premio Diosa de Plata por Mejor Actriz de Reparto. En ese mismo año obtiene un papel protagónico en la película Amor al Ritmo de Agogó. Bajo la dirección de Miguel M. Delgado, actuó junto a Javier Solís, Rosa María Vázquez y Eleazar García. Los 10 enemigos del automóvil son 10. El primero, los árboles. El segundo, los postes. El tercero, las banquetas. El cuarto, los semáforos. En 1967 aparece en una nueva producción titulada Los Años Verdes, un drama comedia dirigida por Jaime Salvador. En dicha producción estuvo al lado de figuras como Elvira Quintana, Rosa María Vázquez, Enrique Elizalde y Enrique Álvarez Félix. Además actuó en otras dos producciones, Novias Impacientes y Caballos de Acero. En 1968 regresa a la pantalla chica en la serie de televisión Los Beverly de Peralvillo, una comedia de situación en donde interpretó al personaje de La Pecas. Esta serie se hizo muy famosa y la protagonizó junto a Guillermo Rivas, Arturo Castro y otros artistas hasta 1971, año de su finalización. En medio de sus actuaciones televisivas también apareció en dos películas, Amor en las nubes de Manuel Cecena Diegues y Con licencia para matar, cinta dirigida por Rafael Valedón. A lo largo del siglo XX participó en incontables filmes y series de televisión, pero estas dos ramas del entretenimiento audiovisual no fueron las únicas en las que incursionó. En 1989 debuta en el mundo de las telenovelas, siendo la primera de estas Morir para Vivir, producida por la actriz Ana Martín. Le siguieron otras producciones como Alcanzar una estrella, Vivo por Elena, Así son ellas y Rubí. En 1994 actuaría para el cine por última vez en la película Se me hizo agua la canoa. Su última actuación en una serie de televisión se dio en el 2003 en la serie Desde Gallola. Y finalmente su última aparición en una telenovela fue en Código Postal, transmitida entre 2006 y 2007. Debido a su condición de salud y vejez, fue internada en una casa de reposo en Coyoacán hasta el fin de sus días. Tras una intensa lucha contra la enfermedad de Alzheimer, que se remontaba desde 1997. Es muy bonito, es un señor muy estable y me demostró mucho cariño y yo también lo quiero mucho. Una pulmonía le arrebató la vida el domingo 22 de mayo del 2016 a los 77 años de edad. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.